bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de la de sus comentarios activa la campanita de ser por completo compartan el link de este vídeo mi gente es increíble que donde quiera abuchean a danilo medina o su nombre quien diga que danilo representación de danilo el mundo una vez comienzan con el pulgar abajo porque porque nosotros estamos cansados delincuentes la república dominicana es un arcoestado lamentablemente ustedes saben quiénes son los fuertes en la república dominicana quién sabe cuánto más cuántos es el emilio peralta hay en la república dominicana porque porque la república dominicana está siendo manipulada controlada gobernada por por personas corruptas que están aliado involucrado con el narcotráfico lamentablemente en nuestro país la república dominicana pero vamos a ver miren antes de ir de ir al abucheo vamos a ver para que ustedes vean cómo se burla esta mujer que debería de caerse callada porque no tiene moral no tiene vergüenza esta mujer para hablar de duarte miren es nada más y nada menos que margarita sedeño de fernández miren esto margarita sedeño la mejor manera de honrar a juan pablo duarte es emulando su ejemplo pero lástima que mujeres y que yo no le puedo decir rastrera si merece esa palabra decirles rastrera porque porque es una burla como ella siendo vicepresidenta durante ocho años nunca ha hecho nada mucho menos ha dicho nada sobre la inmigración haitiana ilegal de la república dominicana no ha hecho nada eso sería honrado arte de esa manera lo hubiera obrado y lo hubiera emulado de esa manera pero qué creen ustedes que esta mujer nunca de los nunca le va a llevar la contraria a su grupo de delincuente del pld porque ustedes sabrán que de una vela van a expulsar entonces cuando yo veo que gente sin moral y sin ningún tipo de vergüenza que ni conocen la vergüenza dicen ciertas estupideces como esta hablando tomando el nombre de duarte nombre que un nombre que pesa tanto en la república dominicana y esto delincuente ladrones lo toman así en su boca como 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 aquel que nada es nada es un chatán era duarte como quien dice no no ustedes no saben los peledeístas y lo del prm ni el prcc ninguno sabe quién quién fue duarte no lo saben abinadel está a favor de la migración haitiana está a favor del aborto a favor de los homosexuales para que se casen y todo eso el otro es el prcc ese otro chabatán y cantón también el pld le ha dado le ha dado documentación a los haitianos en la república dominicana ya usted no sabe que ni quién es dominicano ni quién es haitiano lamentablemente la frontera casi 10 mil soldados que están ahí nada más haciendo presencia pero ni presencia hacen porque no se ven pero viene esta mujer así estas barrabasadas santo domingo la vicepresidenta de la república escuchen esto no es cualquiera que está hablando aquí es la vicepresidenta que está hablando eh cuidado no hay cualquier persona debería la vicepresidenta de dice la frontera y supervisar mirar la frontera personalmente es decir yo voy a honrar a emular a duarte encargándome de que de hacer un muro en dos meses tres meses que ese muro se haga yo me encargo de eso ah ahí sí pero que que creen ustedes que eso no se va a hacer eso no se va a hacer nunca por el pld ni mucho menos por el prm margarita cedeño compartió un mensaje en el que invita a promover los valores del padre de la patria a mi madre juan paulo duarte al celebrarse este 26 de enero los 207 años de su natalicio cedeño afirmó que la mejor manera de honrar a duarte es emulando su ejemplo pero cuál ejemplo porque tú no sabes cuál es ese ejemplo margarita tú pon el ejemplo y vete a la frontera encárgate de expulsar los arqueanos ilegales de la república americana que están quemando nuestra bandera y mira a la mira la niña cielo lo que le pasó y esta es la fecha de que la niña cielo ni el gobierno ni nadie le ha ayudado en verdad no importa lo que nos pasa a nosotros dominicanos la mejor manera de honrar a juan paulo duarte es emulando su ejemplo de entrega patriotismo e integridad nada de eso lo cumple tú margarita mucho menos tu esposo leonel mucho menos danilo pero mucho menos gonzalo ninguno de los que están en pld saben lo que patriotismo e integridad no saben vamos a promover en toda la sociedad los valores que el que nos legó escuchen eso el padre de la patria para que seamos verdaderos dominicanos y dominicanas escribió la funcionaria ay mi madre que burla así se pulan de nosotros los dominicanos así mismo compartió un segundo mensaje en su cuenta de twitter de twitter en el que expresó su admiración infinita por el patricio e invita a leer su libro titulado diálogo con juan paulo duarte que vive juan paulo duarte hay mi madre miren eso mi admiración por juan paulo duarte es infinita he recogido mis ideas sobre su ideología en mi libro promueve un libro para eso sí para sacar beneficio en el último lugar y si usted es más loco usted va y lee ese libro pero miren el tema no es ese el tema es este a buchean a quien a representante consulado dominicano de new york durante acto instituto duarteano para que ustedes vean pero ahí estuvo el candidato a la presidencia ramfi domínguez rujillo y no fue bucheado eh al contrario ahí estuvo supuestamente también luis abinadel de prm si no más recuerdo estuvo ahí que prm que puede decir abinadel sobre duarte nada eso no puede decir nada y nunca y nunca ha defendido la república dominicana de la invasión y nunca se ha pronunciado esto esta noticia del domingo 26 de enero de 2020 entonces pueden ver circula en las redes sociales un vídeo que muestra el momento en que un representante del consulado dominicano en esta ciudad es abucheado por los participantes en un acto realizado por el instituto duarteano en conmemoración del natalicio de juan pablo duarte yo estoy aquí en representación del gobierno del presidente danilo medina del consul general carlos castillo del consulado general de new york y estábamos aquí porque somos el consulado de todos de todos los dominicanos sostuvo el funcionario mientras era abucheado por los representantes en una cena no por los presentes en una cena de gala del instituto a pesar de los abucheos el funcionario que no ha sido identificado continuó con su intervención en el evento el dato el acto realizado este sábado también participó el candidato presidencial ronfid ministro juillo con una disertación titulada pensamiento de duarte y la inmigración ilegal al tiana en el siglo 21 eso es el computador bueno vamos a escuchar esto que estuvo épico épico y como un solo propósito el natalicio de nuestro yo estoy aquí en representación del gobierno del presidente danilo medina del consul general carlos castillo del consulado general en nueva york y estamos aquí porque somos el consulado de todos los dominicanos todos los dominicanos estamos aquí presentes por esa razón agradecemos la invitación que nos hiciera el presidente del instituto europeano y también le deseamos los mayores éxitos a rafaela martino y pueden contar con el consulado dominicano siempre porque nuestra labor es apoyar a la comunidad esta noche esta noche hacemos una reflexión sobre el ejemplo de duarte eso es para que ustedes vean como se deben de tratar estos charlatanes esto pasa en la república dominicana y le entran a tiro a todo lo que aguchean ahí pero en eeuu las cosas son diferentes y si ustedes escucharon ranfis domínguez trujillo el único candidato presidencial que según el presidente duarteano es el ideal escuchen así para mí también obviamente es el ideal para hablar en un día tan importante en el instituto duarteano en eeuu en el día de duarte eso estuvo fenomenal fue criticado pero miren aquí ustedes pueden ver que nadie quiere saber del pld el pld en eeuu es cero el prm también porque porque no representa ningún cambio y mucho menos emulan a Juan Pablo Duarte no ni emulan ni nada no absolutamente nada pero bueno esta noticia está en el nuevo diario punto com punto de o ustedes pueden ir ahí a corroborar y se van a dar cuenta de que si le hicieron una buena abucheada a estos delincuentes este del pld pero bueno muchísimas gracias mi gente por este punto del video suscríbase a este canal de like de su comentario activa la campanita compartir este video nos vemos en los siguientes videos que nos vemos en los próximos videos